hola hola por aquí bienvenidos y bienvenidas a una nueva dosis de inspiración de verdad que esto cada vez se pone mejor porque me encantan los temas que estamos tocando de crecimiento personal y profesional y esta vez quiero hablarles de la importancia que tiene el networking en un entorno adecuado como es este en donde estoy en estos momentos porque estamos justo por iniciar la octava edición de kate inspirate un espacio que combina estilo de vida con coaching pero que principalmente le entrega a la mujer una oportunidad de establecer contactos y de hacer networking con profesionales que van a la par y hoy quiero hablarles de sentarse en la mesa importante porque estamos acostumbrados y esto viene desde el colegio a siempre sentarnos las mesas de los costados incluso se acuerdan cuando estábamos en clase y nos sentamos en la parte de atrás hoy en día todavía lo hacemos vamos al teatro y nos sentamos en la parte de atrás nos da miedo sentarnos en la parte de adelante nos da miedo alzar la mano para expresar lo que queremos o para hacer una pregunta incluso estamos en un evento y nos sentamos las mesas a los costados evitamos la mesa donde hay personas de mayor rango de mayor experiencia entonces hoy te quiero invitar a de ahora en adelante sentarte en la mesa importante es más hay una frase que dice que si eres el más inteligente de la sala entonces estás en la sala equivocada siéntate en una mesa donde tienes oportunidad de aprender de crecer de hacer contactos de rodearte con gente que como les dije en la dosis pasada los incline hacia arriba así que en este vídeo te quiero compartir algunos tips para empoderarte para llenarte de autoconfianza y de ahora en adelante sentarte en la mesa importante número uno prepararte y esto es importante para todos antes de ir a un evento antes de presentarte una reunión siempre que prepararse de qué temas van a hablar en este espacio a quién voy a ver qué personas voy a conocer de qué áreas son estas personas que voy a conocer para poder tener experiencia o información de mi lado que me pueda permitir llenarme de confianza y sentarme en la mesa importante porque puedo entablar una conversación así que prepárate bien número 2 es muy importante ser preciso y conciso es decir tienes una primera primera impresión no la desperdicies sé muy clara o claro en las ideas que quieres transmitir evita divagar o evita querer impresionar sé tú sea auténtico número 3 es importante que encuentres las oportunidades para contribuir es decir identifica esos momentos en el que puedes levantar la mano pasa muchas veces a mí me pasan las conferencias que digo alguien tiene un comentario que decir y muchas veces hay personas que no quieren alzar la mano por pena identifica cuando puedes alzar la mano estaba recientemente un curso liderazgo femenino y siempre intenté en cada oportunidad en donde abrían el micrófono para uno compartir un punto de vista ser una de las primeras en alzar la mano para compartir su opinión porque cuando identifica esas oportunidades es cuando la gente te ve y de nada sirven todos esos conocimientos esos talentos ese potencial si no te ven si no te conocen si no los pones a brillar así que deja la pena que no te dé miedo a incomodar que no te de miedo a brillar que no te de miedo ser el centro de atención y número 4 acepta los riesgos porque ojo esto también puede traer sus consecuencias porque al alzar nuestra voz podemos encontrar personas que no están de acuerdo con nuestro punto de vista y en esos momentos hay que ser humilde para aceptarlo y ser conciliador para llegar a acuerdos o para respetar el punto de vista de otras personas así que acepta los riesgos de brillar y de incomodar déjame en los comentarios su experiencia de ahora en adelante sentándote en la mesa importante no olvides suscribirte a mi canal y no te pierdas las otras dosis que he venido grabando a lo largo de estas semanas porque están increíbles para tu crecimiento personal y profesional besos chéder